Música Si el destino me llama y tengo que partir Poco será la demora, nada tengo pa' llevar La plata, falta que hará Riquezas disueltas en lágrimas, me han de pagar ese viaje Estoy seguro que pa' la ida, boleto me va a sobrar En vida estoy lamentando, si me extrañan entre ustedes Recuerden, mi boleto fue de ida Por más que duela en el alma, ya no podré regresar Música 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 Música